Hola, bienvenidos a un nuevo video de el video, hoy vamos a seguir con este equipo de RADO a irnos a por RADO De acuerdo, de acuerdo avanzamos y descendimos ah que bonito empezamos bien el vídeo acá como pueden ver tenemos todo y acá como pueden ver nos falta esto y es es que me falta y ah mejor vamos a exprimos por el otro ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Perfecto! Ahora ya solo nos falta este mundo Y podemos ir a avanzar al siguiente mundo ¡Me están jodiendo! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Perfecto! Ya solo nos falta, creo que es una manilla o algo así, es que los signos de acá son todos rasos y aunque creo que es más de protección y así, así que no, creo que es una manilla o algo así, es una manilla o algo así, es una manilla o algo así, es y y y y y y y mi y ¿Qué pasó? Carajo, pensé que cogí la llave y no la cogí, así que me he dejado por un poco. Pero que eco, más chequeo, no comencé a dar golpiza. ¡Gracias! 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 Así como no íbamos a perder. ¡Gracias! 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 ¡Equipo Esteguella! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.